Hola, soy Parma Chillón Garzón, profesora del Departamento de Educación Física y Deportiva y voy a defender el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, Salud y Bienestar. Este objetivo tiene como finalidad promover un desarrollo en la calidad de vida y bienestar. Sabemos que son muchos los avances que se han realizado para que la sociedad tenga mejores niveles de salud. Sin embargo, parece que todavía no se ha alcanzado un estado de bienestar óptimo. Incluso en los países en vía de desarrollo hay un acceso desigualitario para la asistencia sanitaria. Cuatro de cada cinco niños menores de cinco años mueren en las zonas de desarrollo de África Sub-Sahariana y Asia Oriental. Y además, la mitad de las mujeres en países en desarrollo no tienen acceso a la sistema sanitario. Con lo cual, son todavía muchas medidas las que debemos de hacer para solventar este acceso igualitario a la sanidad y al bienestar. ¿Qué relación tiene dicho Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 con el proyecto Biciconecta? En el proyecto Biciconecta vamos a utilizar una píldora mágica. Una píldora mágica que podría solventar estos déficits que existen en el nivel de salud. Una píldora que mejora tu salud a nivel físico, porque si la tomas, aumenta tu nivel de estado físico. Una píldora que aumenta tu estado mental si la tomaras, porque mejora tu autoestima, tu nivel de estrés y de ansiedad. Y una píldora que tiene efectos sociales que te permite relacionarte con el resto. Esta píldora, que no tiene efectos negativos y es positiva para todo el tipo de raza a nivel socioeconómico y de más población, es el ejercicio físico. De tal forma que el ejercicio físico lo vamos a fomentar en dicho proyecto, pues vamos a desplazarnos en bicicleta como una forma de actividad física sostenible comparada con el coche. Y haremos un recorrido de Granada a Motril y luego de Melilla a Ceuta para unir las tres ciudades. También en Melilla y Ceuta haremos unos talleres y unas jornadas para explicarles y enseñar cómo podemos conducir de forma segura en ciudad. ¿Para qué? Para que la bicicleta sea una forma de actividad física rutinaria en tu desplazamiento, al trabajo y al colegio. Incluso también como opción de viaje como nosotros vamos a realizar. Salud y bienestar para siempre.